Me gustaría que mis primeras palabras vayan dirigidas al campo, enviarles un mensaje a los miles de agricultores, también ganaderos, que a lo largo de estas últimas semanas han venido manifestándose en distintas partes de España. La proclama de la última manifestación que se produjo ayer interpelaba directamente al Gobierno y decía textualmente lo siguiente, por favor, ayudadnos o pereceremos. Y quiero responderles públicamente hoy, contad con el Gobierno, contad con vuestro Gobierno. Os vamos a ayudar, os vamos a ayudar. Sois trabajadores y trabajadoras y estamos con vosotros siempre. Y quiero que se escuche claramente, porque los ganaderos y los agricultores pueden contar con el Partido Socialista. La causa del campo forma parte de la causa del Partido Socialista. Ha sido así siempre, allí donde hemos gobernado, allí donde gobernamos y lo seguirá siendo siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!